Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Icarus, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está inspirado en el personaje de Icarus del nuevo trailer que apenas salió de Eternals. Este es un personaje que yo sinceramente no conozco, no sé exactamente cómo es, ni siquiera su personalidad ni nada, pero aún así decidí recrearlo en Lego, ya que pues bueno, me gustó este traje, así que bueno, pues comenzando con los pantalones que son de la minifigura de Superman, pero de la película de Man of Steel. Me puse el torso también de Superman, pero volteando al revés, esta vez es de la minifigura de Batman contra Superman. Le puse el rostro de la minifigura de Pau Dameron, creo que se mira bastante bien, ya que tiene un poco de barba, por así decirlo, y el cabello de Doctor Strange, ya que me gusta mucho el detalle que tiene, ya que el personaje, como podemos verlo en el trailer, tiene como un poco de su cabello en color blanco, y pues bueno, este es el único cabello que podría simular un poco ese efecto. Una forma también podría ser volteando un poco el cabello de esta forma, tal vez. Se ve un poco extraño, pero incluso se puede ver un poco en detalle aquí en el cabello de la parte blanca, para que se note un poco más, pero bueno, eso ya depende de ti. Y bueno, ese es el custom, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos, y nos vemos hasta la próxima.